Hey que tal amigos como están? Estamos aquí en un nuevo video Y bueno mis hermanos acaba de salir la segunda actualización de plantillas de FIFA 22 chicos Así es, acaba de salir una segunda actualización apenas el día miércoles que salió FIFA 22 Para los que tienen EA Play en las 10 horas de prueba Ya venía con una actualización de plantillas incluida El día de ayer por la noche viernes salió una actualización que vendría siendo la segunda Así que muy probablemente los que compraron el juego en preventa Y los que pues ya vayan a jugar FIFA el primero de octubre Tendrán estas dos actualizaciones de plantillas Así que si no has visto la primera actualización de plantillas donde hay bastantes sorpresas Igualmente te invito a que la veas y te dejo en la descripción de este video el enlace directo para que la cheques Pero amigos antes de arrancar con este video tenemos una noticia bastante importante Y es que mis amigos de OneFootball que están patrocinando este video Se han vuelto completamente locos y están regalando copias de FIFA 22 Más en específico 22 copias mis hermanos Y es muy fácil obtener una Lo único que tienen que hacer es irse aquí abajito a la descripción de este video Y les estará abriendo esta página que estamos viendo en pantalla Muy importante que lo hagan desde su teléfono móvil Una vez que ya estén aquí se van a ir al enlace de descargar la aplicación Y después llenar un pequeño formulario para que puedan participar Por ejemplo dice que peguemos el texto del título que nos salga primero En este caso a mi me salió lo de el Napoli volvió a golear y lidera con un puntaje ideal Y dos asistencias de Irving Lozano Igualmente te preguntan que con cual equipo te gustaría iniciar en FIFA ¿Y por qué? Bueno en este caso yo puse que el Necaxa para que por fin podamos ganar algo Tienes que poner la plataforma de donde estarías jugando FIFA Tu nombre completo en este caso yo puse Isaac Scorcia chicos Pero ustedes pongan completo su nombre Su correo electrónico y su número de Whatsapp de contacto Por último la residencia de su país y aceptar términos y condiciones Así de fácil y así de sencillo es participar por un FIFA 22 Recuerden chicos OneFootball es la mejor aplicación para ver noticias del fútbol mundial Así que vámonos rápido a personalizar equipos Nos vamos a editar equipos y descargar actualizaciones Para que tengamos las plantillas más recientes Bueno mis hermanos vamos a ver que tiene esta nueva actualización de plantillas Cabe destacar que en esta ocasión de fondo tenemos un gameplay entre Pumas y Cruz Azul Pero en la vieja generación de consolas Así que pues como pueden ver las cinemáticas son completamente diferentes Lo único que incluyen es prácticamente los uniformes de las sudaderas Que estamos viendo en pantalla con Cruz Azul Pero bueno vamos a ver que tiene esta nueva actualización de plantillas Nos vamos a jugadores añadidos Podemos ver que han agregado a Yanis Jugador de Xolos que de hecho ayer debutó como titular con el cuadro fronterizo Ya ha debutado y bueno ya lo acaba de incluir eSports Vamos a ver a los jugadores eliminados en esta segunda actualización Ya eliminaron a Torres de Pumas Así que bueno ya con esta segunda actualización Cuando la descarguen ya no tendrán a este delantero Que pues bueno fue ya prácticamente eliminado de FIFA Y vamos a ver ahora si las actualizaciones Por ejemplo Celso Ortiz de Rayados le bajaron regate y le bajaron salto A Vegas de Monterrey le añadieron lo de liderazgo Al colombiano Fernández de León Le han subido varios atributos en general Y podemos ver que ya subió su valoración a 75 de media Tenemos a Richard Sánchez de Club América Que podemos ver que le han subido varios atributos en general Y muy cerca de los 75 de media Nada más le bajaron la agresividad Igualmente el potencial se lo han subido a 79 Cáceres le subieron robos a 77 Tenemos a Alfonso González de Rayados Que le han subido su valoración a 73 de media Muchos consideran que este debería de ser por lo menos 74 o 75 Tenemos a Eric Aguirre que le subieron definición Le subieron fuerza y le subieron altura Renato Ibarra chicos apenas ayer lo añadieron Y con esta segunda actualización le han subido aceleración y potencia Pero le han bajado varios atributos como salto, resistencia y agresividad Rodríguez de Club León le añadieron segunda posición como MC Lainez le han bajado salto y agresividad Esquivel de Juárez le han subido varios atributos en general Madrigal de Club América le subieron su valoración a 69 Le subieron pase corto pero le bajaron pase largo Chalá de Club Atlas le han modificado su tipo de cuerpo Torres de Santos Laguna su contrato Paves de Juárez le han bajado el potencial Reyes chicos de la América que ha tenido un gran inicio con las Águilas de la América Le han subido varios atributos en general Y le han subido dos puntitos en su potencial Pensé que con esta actualización le iban a subir su valoración Vamos con Silva que le han subido la resistencia Ortega de Toluca le añadieron lo de cabeza potente A este jugador de verdad es para que le suban más su valoración chicos Tenemos a Mascorro de Atlético de San Luis que le modificaron su tipo de cuerpo Campos de Club América le han subido varios atributos en general Le subieron su valoración y ojo porque a este canterano de la América le han subido 4 puntos en su potencial Vamos con el siguiente García de Pumas le modificaron su tipo de cuerpo Celaya tipo de cuerpo Robles de Club Puebla igual tipo de cuerpo Medellín de Puebla también su tipo de cuerpo Y por último Castillo su tipo de cuerpo Como podemos ver mis hermanos estas son las modificaciones que vienen con esta segunda actualización de plantillas Ya les había adelantado que eran pocas Pero algunas interesantes con jugadores de la América Bueno por lo que podemos ver prácticamente en esta actualización se enfocaron mucho en Monterrey y el América Así que yo me despido mis hermanos les voy a dejar este gameplay de fondo Entre Pumas y Cruz Azul en la vieja generación de consolas Yo me despido no olviden dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos hasta la próxima Juan Ignacio Dineno Se ha metido bien en el pase y recupera posesión Muy buen pase entre líneas, gran visión Le metió coña el disparo pero se olvidó de la precisión Sí, le faltó quizás suerte Pero el intento fue bastante bueno Se están aproximando al último tercio Acá es cuando vuela la creatividad Rodríguez Rodríguez García Washington Corozo Paciente trato del balón Atento que se viene Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad Tiene una gran oportunidad La aprovecha ahora Estamos ante posiblemente La mejor atajada del partido El público siente Que sus jugadores Pueden llegar al gol Esta es una entrada salvadora Y la pelota Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su calle Si no lo para No va a haber algún abrazo de gol Con esto rompe el empate Se viene Vaya respuesta del arquero Formidable lo que ha hecho Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Se pone bueno el clásico Lo clavó el visitante Está arriba Bueno señores acá tenemos la repetición La repetición de un tiro de esquina genial Y el segundo acto Es el cabezazo que mete Para que toda la gente Se alegre de este gol Álvarez García Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Esto se dice Son goles psicológicos Mirá que marcar el gol Justo cuando terminaba el primer tiempo Esto te da unas ganas En el segundo De comerte la cancha Pierde la posesión Rodríguez Yoshi Mario Tún Pase filtrado ¿Quién recibe? Levantan la bandera Para cortar una jugada Que prometía El equipo local Es el que manda en la cancha Señores Yo no me explico Si no se han dado cuenta Todavía este equipo De que van perdiendo Entra bien Y la pelota sale disparada Están presionándolo en el fondo Puede seguir avanzando Por ese sector Este es bueno Parece buena Ahí está otro gol Y alegría en el equipo Que quedan dos arriba Pueden partido Y Fernando Esta jugada Normalmente tienen que terminar En goles La jugada preciosa Y la definición Exquisita Y por ahora El marcador Está dos a cero García Rodríguez Qué buena Perú Lo que quieren Meterle en diagonal Y ahí se va La pelota Para que se repita De nuevo El corto Hay dos goles De diferencia Y hay una posibilidad De cortar distancias Ahí está El técnico Tratando de hacer Lo posible Por llevar el resultado A su favor ¿Será que se viene El gol ahora? Lograron Achicar Diferencias Finalmente Se ha terminado El peligro Cuando la jugada Prometía Entra bien Y se escapa La pelota Brasaca de manos Ya entramos En el último Cuarto de hora De partido A ver si se ponen De acuerdo Y le dicen Quienes son Sus compañeros Por favor Sigue en marcha El ataque Y hay opciones Se queda Con la pelota El rival Tiene espacio Para sacar El cintro Busca la pelota Pasada Gran Frentazo Y el balón Que se escapa Por nada La jugada Había sido Preciosa Fernando Pero Le faltó Precisión Parece que El técnico Va a hacer Un cambio Son menos De 10 Los minutos Que le quedan Al partido Álvarez Muy buena Entrada Pero el peligro Aún no pasa Córder A la vista Está todo listo Se va a hacer El cambio Llueve El córder Al centro Del área Rodríguez Grompose Puede ser Desde ahí No falla Brillante Lo que ha hecho Este jugador El peligro Se aleja Jugamos 120 segundos Más de fútbol En este Rápida Transición El ataque Muy cerca Gol Queda poco tiempo Para estar Achecando la distancia El tiempo No es demasiado Pero El gol Del empate Puede llegar Para que termine El partido No queda mucho Podrá Hacer otro gol La verdad Que lo necesita Hasta acá Llegamos El clásico Es historia Para los locales Ahora mismo Es difícil Hasta reconocerse Tras la derrota Sufrida En este partido Tan importante